Hola chicas, ¿cómo están? Hoy día les haré un video de compras que les quería compartir un poquito. Y lo primero que compré en febrero fue, estos dos como remeras o algo así se llaman. Este que es súper, es una remera para ponerse a la escuela o cualquier cosa. No es una blusa nada. Y después me compré esta otra, que es con Tweety, solo costaron 5 dólares cada uno. Me compré de Walmart, voy a poner por acá los precios y todo. Después me compré esto de Walmart, que es un, es esto, que es un pintalabios. Este es el pintalabios en número 129. Y este pintalabios es, supuestamente dura mucho tiempo y no sé, quise probar porque la verdad yo no tengo muchos pintalabios. Los únicos que tengo son de E.L.F. creo y no tengo muchos y eso es uno. Y después quería compartirles que también me compré dos, dos de estos que son de OPI, son los esmaltes de uñas. Esto es en, comienza conmigo o algo así. Y es un color súper bonito, es lo que tengo ahorita en mis uñas. Después me compré este otro color. Que, o su nombre es, dice, mi nombre, mi medio nombre es Fabulosa o Fabuloso en inglés, pero está. Y este color es súper bonito. No me lo puse todavía, pero como ves de afuera, tienen unas cositas adentro. Y me lo pondré ya otro día. Son, estos dos recién que tengo de Nicole de OPI. Y no tengo muchos ahí. También me compré estos zapatos. Son casi el mismo color de mis uñas, pero no. Son, ah, con ese detalle de glitter o esas cositas que tiene afuera. Y lo compré de una tienda que se llama Bullrington. Y estaban en oferta. Y es la marca Made and Girl. Y la verdad me gustaron. Y por eso me los compré. Están bien bonitos, me gustaron. Me compré estos. Que mi sobrina los tiene así. Tiene unos así. No con estas cosas acá, por acá. Pero tiene uno así, igualito. Y de mi sobrina, cuando mi sobrina se lo pone, siempre me los quiero robar. Pero sus pies son así, entonces no. Me compré esto de otra tienda, como de zapatos de oferta también. Ah, eso sí, no estaba súper barato. Pero me lo quise comprar igual. Ah, y tienen acá un cierre por atrás. Y ese es súper bonito, con unos jeans como bien pegados. Súper bonito, me encantó. Habían otros que quería también comprar, que son estilo boho, pero estaban más caritos. Entonces dije, no, mejor más adelante, cuando ya habrá un poquito de dinero. Porque no me quiero gastar todo mi dinero ahorita. Fui a bebé, a comprar un vestido para unos 15 de mi sobrina que está viviendo. Y es un vestido negro. A ver si lo puedo sacar. Y es un vestido como con negro y color nudo por dentro. El encaje, este encaje, como ven, tiene encaje negro encima. Y por dentro tiene color nudo para que no se vea tu piel. Si te pones, no ves nada de piel. Esta cosa lo tapa. Y eso es lo bueno, porque no quieres estar ahí como desnuda. Bueno, eso es lo que yo no quiero. Pero, eso sí, me gustó mucho el vestido. Me lo puse y me lo probé. Mi hermana me dijo, está bien bonito, llévate. Entonces, me llevé. Y esto es para los 15, por eso. Bueno, eso fue todo. Todo lo que compré en febrero. No compré mucho porque decidí estar en dieta de compras o algo así. Yo le llamo dieta porque no quiero comprar mucho ahorita. Y, sí, eso es todo. Y espero que les haya gustado el video. Y, si ustedes, si no compras, también hagan un video de sus compras. Y, eso es todo. Y, muchas gracias por el apoyo a todas las chicas que se suscriben a mi canal. Y, la verdad, trato de hacer los videos lo más que puedo, lo mejor que puedo. Porque, yo sé que cuando comencé estaba un poco... No sabía cómo hablar ni eso. Hasta ahorita me pongo bien nerviosa y todo. Pero, voy a tratar de hacerlo más mejor. Y, voy a tratar de comprarme una cámara. Bueno, esa cámara me la compré ya. Pero, voy a tratar de comprarme otra cámara. Tal vez, como... Al medio año. Porque, ahorita, la verdad, no tengo dinero. Porque me gasté mis clases. Y, también, estoy escuchando la música de Koso. ¿Cómo se llama? De las novelas del fondo del sitio. Esa novela, la vi desde el primer capítulo. Y, me encanta. Me encanta, me encanta. Y, ya va a salir el 27 de febrero. Yo lo veo por YouTube. Porque no yo en Perú. Entonces, yo lo veo por YouTube. Y, me muero por verla. Es la cuarta temporada. Nos vemos en el próximo video. Que haré un penado. Que me pidió mi amiga Vivian por YouTube. Que vive en Colombia. Le mando muchos saludos. Y, les mando a ustedes también muchos saludos. Chao, chicas. Chao, chicas. Chao, chicas. Chao, chicas.